Los usuarios rusos de Instagram sentían pena y resignación el domingo antes del bloqueo de la muy popular red social, ahora que el poder ruso trata de controlar estrictamente la información sobre la guerra en Ucrania. Las autoridades anunciaron el viernes que restringirán el acceso a Instagram en Rusia desde la medianoche, acusando a esa red de propagar discursos de odio contra los rusos en plena ofensiva militar en Ucrania. El gigante estadounidense Meta, que posee Instagram, así como Facebook y WhatsApp, había anunciado el jueves a aplicar excepciones a sus reglas de funcionamiento sobre la incitación a la violencia al no suprimir mensajes hostiles al ejército y a los dirigentes rusos. Los sitios con acceso restringido en Rusia se vuelven prácticamente inaccesibles sin el uso de una red virtual privada. Ya es el caso de Facebook y Twitter. En vez de un bloqueo inmediato, el regulador de las telecomunicaciones Roskon Matzor acordó un plazo de dos días a Instagram para facilitar a los usuarios trasladar sus contenidos hacia otras plataformas. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.